La nieta viene a casarse aquí a Castañer Y él ni siquiera se ha enterado Recibió un correo de Mariana ¿Y tú sabes lo que dice? Sí, que viene a casa a casarse ¿Está preña? No, no está preña, está enamorada Por fin una boda al Castañer Como Dios manda Si hay alguien que no está de acuerdo en esta unión Tiene que hablar ahora o callar para siempre ¿Bonito? Estas novelas porigua son las mejores ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!